Pregunta, ¿cómo consigues más colores? ¿Con este o con este? Es curioso porque yo muchas veces les digo, oye, mira, está muy bien esto de tener colores saturados, pero un color saturado no significa que en el global tengas más colores. Y es posible que tú ahora digas, pero Dani, ¿qué dices? Cuanto más saturación de color, más color tendré. No exactamente, porque si pensamos en los colores primarios, ahora pensamos en CMYK, o sea, si lo sumamos, no significa que si tenemos un color primario muy saturado tengamos más color en el resto. Y puede ser que sea difícil de entender, por eso voy a crear este vídeo, además te voy a poner algún ejemplo práctico para que lo veas y lo entiendas, que en tu impresora, en tu plotter, en tu máquina, tener un color más saturado de lo que debería afecta a la cantidad global de colores que vas a conseguir. Y ya te digo, así parece que es algo raro, ¿vale? Pero espero y entiendo que con la demostración que te voy a hacer ahora puedas entender y comprender que no un color más saturado significa tener más impresión o más gama de colores. Así que no pierdo más tiempo y vamos a ello. Bueno, y ahora vamos a la parte interesante, a la parte práctica. Bueno, el inicio también, ¿vale? Porque es muy importante entender los conceptos. Es el tema de lo que te he comentado. ¿Cuánto ganamos o perdemos de gama cromática si tenemos un color más saturado? Y lo mejor es verlo, verlo en directo, además en este caso, para poderlo entender mucho mejor. ¿Vale? Si te fijas aquí, en este software, tengo cargadas dos mediciones de color. Una es el PSO Quartet V3, que es el estándar, el Fogra 51. Y otro tengo cargado otra lectura, ¿vale? En donde el Cian está más saturado, ¿vale? Si te fijas aquí, no sé si se verá bien en pantalla, ¿vale? Voy a darle aquí a visualizar, a que me muestre solamente el Cian. Y ya que me muestre solamente el Full Primaris, intentaré ampliar esto, ¿vale? Para que lo veas. Este sería el de Fogra 51, que ves, es un tono Cian, bueno, bonito, ¿vale? En este caso, el que han decidido ellos, el que marca normativa. Y si lo comparamos con el de Corregido, fíjate que este Cian es una tonalidad más oscuro, ¿vale? Está más saturado, ¿vale? Y es lo que te digo, hay mucha gente que dice, ostras, tengo un Cian más saturado, pues conseguiré más gama cromática. No exactamente, ¿vale? Ahora vamos a ver el ejemplo, ¿vale? Fíjate aquí, por ejemplo, en el de Fogra 51, si le vamos a dar a View, si vamos al Speeder Whip, ¿vale? Esto sería la gama cromática dentro del espacio Cielab, los colores que se pueden imprimir, ¿vale? Lo que ves aquí, que está dentro del gris, esto sería el espacio Cielab completo, completo, perdón. Y aquí verías, en la parte gris, los colores que se pueden imprimir, o la gama cromática que puede imprimir. Esto tal como es el Fogra 51. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando vamos a coger este de aquí, lo voy a duplicar, ¿vale? Y este de aquí, que está duplicado, voy a coger y le voy a cambiar el Cian, solamente el Cian. Ya verás que ocurriría lo mismo con otros colores, pero para no hacer un vídeo muy largo, te voy a hacer este ejemplo solamente con el Cian. Voy a coger el color Cian y le voy a decir, oye, cámbiame el color Cian por el que está encorregido, que ya hemos visto que está más saturado. Fíjate aquí en el valor cronimétrico, en el Lab, ¿vale? 56 menos 34 menos 52. Si lo cambio por este, me da un valor de 45 menos 23 menos 57. O sea, tenemos un L, el valor 52 que había antes era el L, ¿vale? Que es la luz. Tenemos un valor 52. Y aquí, al estar más saturado, tenemos un color menos claro, que es un 45, ¿vale? Y ahora vamos a indicarle que nos cambie esto de aquí, ¿vale? Ahora nos vamos a cambiar el Cian. Y este sería la medición del Fogra 51, donde hemos cambiado el Cian por un Cian más saturado, y vamos a ver cuál es el resultado. Intriga. Por cierto, te recomiendo que te suscribas a mi canal para continuar viendo este tipo de vídeos, que espero y deseo que te ayude mucho. Bueno, no me rollo más. Lo que te he dicho, este es el modificado, y voy a darle aquí a visualizar, ¿vale? Voy a ir al Speeder Whip, y fíjate aquí que ya vemos la forma, y ya no tiene la misma forma que antes, ya se ve más pequeña, ¿no? ¿No la veis más pequeña? Yo la veo más pequeña, se ve más pequeña, y si se ve más pequeña, significa que estamos imprimiendo menos colores, tenemos menos gama cromática que podemos. Y ahora vamos a hacer algo, vamos a coger esto y vamos a compararlo, ¿vale? Vamos a compararlo con el original, con el que tenía el Cian más claro. ¡Ostras, fíjate qué interesante! En la parte roja tenemos el original, y en la parte gris vemos el que hemos modificado el Cian y hemos puesto un Cian más saturado, ¿vale? Fíjate que en la gama de los verdes hemos perdido mucha gama cromática, muchos colores que ya no vamos a poder imprimir de verdes por haber puesto un Cian más saturado. Esto mismo ocurriría con el Cian, o sea, ocurre con el Cian, ocurre también con el Magenta, y ocurre también con el Amarillo, ¿vale? Con el Negro también ocurre, pero el Negro es diferente, porque al ser un color de opacidad, que es opaco, al final o es más grisáceo o es más negro, ¿vale? Pero no afecta tanto al resto de colores. Pero fíjate que aquí en el Cian, al tenerlo más saturado, el sistema nos indica, oye, como lo tienes más saturado, tienes unas tonalidades más en Cian, pero por tener unas pequeñas tonalidades más en Cian, hemos perdido violetas y hemos perdido muchos y muchos verdes. Pues ahora imagínate tú si dijeras, ostras, también saturo más el Magenta, y hubiéramos hecho también esto más con el Magenta. Al final te quedarías con una gama cromática muy, muy, muy pequeña. Por eso es muy importante entender que no más saturación significa obtener una gama o una cromática o una gama de colores más amplia, sino muchas veces es todo lo contrario. Es importante que aprendas y entiendas esto para cuando haces tus calibraciones, cuando haces todo, por ejemplo, acuérdate, realicé un vídeo, no sé si lo has visto hasta aquí, de cómo linealizar correctamente. Bueno, hay muchos vídeos en mi canal que puedes ver. Pero todo esto es fundamental para conseguir una gama cromática lo más extensa posible. Bueno, ahora tampoco te pases si vayas a dejar el Cian en el Magento o el Amarillo muy, muy, muy bajito. Ten en cuenta que todo tiene que tener su punto óptimo, ¿vale? Llega un momento en donde conseguimos, a través de diferentes pruebas, como es lógico, conocer cuál es el color exacto según la máquina, según el material con el que se consigue la máxima gama cromática de impresión o de colores que podemos realizar. Y es muy importante, ya te digo, no es bueno ni estar muy saturado ni es bueno estar demasiado bajo porque en ambos, o sea, si pasa cualquiera de estas dos cosas, o muy alto o muy bajo, vamos perdiendo gama cromática. Por eso es muy importante entender, controlar, cómo hacer la linealización, cómo hacer la calibración, cómo realizar los perfiles ICC para conseguir el máximo de lo máximo a nivel de la gama cromática y la cantidad de colores que vas a poder imprimir en tu máquina, con tu material. Espero que lo hayas entendido, es un vídeo muy importante, es muy interesante que entiendas esto. Y bueno, ya lo sabes, como siempre, si quieres, sígueme para continuar viendo vídeos de calidad. En mi canal hay muchos vídeos donde puedes aprender. Espero y deseo que hayas aprendido con este, creo que es un tema muy importante que muy poca gente lo tiene en cuenta. Y bueno, muchas gracias por ver este vídeo. Sí que te recomiendo que si quieres continuar aprendiendo, veas este otro vídeo que seguro que también te va a interesar. Y lo dicho, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.